Muchachos, clase express. Instagram cambió las reglas de Reels y tú te tienes que enterar porque lo que yo quiero con esta clase express es que sepas exactamente cuál es el cambio más fuerte que va a venir y con el que tú ya podrías empezar a hacerlo. ¿Y por qué deberías de hacer esto pero ya, bebé? Eso ya es como para ayer. Instagram cambió toda la parte de Reels. ¿Se acuerdan que la semana pasada, muchachos, tuvimos demasiados problemas con los audios, con la música? A muchas personas ya les llegó por email el aviso. Bueno, yo no creo que ya es aviso, sino que ya es la notificación de que, ¿sabes qué? Tal video tuyo de plano lo quitamos porque tú no tenías los derechos de esa música. Para muchas personas esto es absurdo porque dicen, a ver, primero me dices y me estás obviamente, digamos que dándole cuerda para que yo use ese tipo de música y después ahora me sales con que dice mi mamá que siempre no, que no podía usar esa música porque yo no tenía los derechos. Pues bueno, muchachos, eso les doy absolutamente toda, toda la razón. Pero ahora los cambios vienen de una manera que a mi forma de parecer creo que van a evitar todos estos rollos en un futuro. ¿Cuál es? Es que tú hagas tus propios audios y a esos, fíjate muy bien a esto porque esta clase express es vital para todos aquellos que hacemos contenido todos los días religiosamente. Debes de hacer ya tus reels con tus audios. De esa manera, Instagram le va a dar un impulso durísimo a tus videos. Entonces teníamos que tener algo bueno de todas estas cosas pedorras que nos han pasado esta semana porque ha sido de verdad una pesadilla. Probablemente para ti no porque digas, bueno, tampoco es que fue tan así, pero para mí por lo menos sí ha sido porque muchas de las personas que están conmigo, mis clientes, más mis alumnos, más mis seguidores han estado en problemas con la parte de reels. Y obviamente se angustian, los pone tristes, se desaniman, dicen ya yo tenía uno que tenía 100 mil vistas, 200 mil vistas y ahora no tiene audio. Simplemente es mudo. Tengo reels mudos. ¿Qué voy a hacer con esa cosa pedorra ahí si ya nadie la va a poder ver? Mi sugerencia es no lo borres. Si el sistema todavía no te lo borra a ti, no te manda la notificación de que ese reel simplemente lo va a quitar, pues hazte la loca y ahí déjalo. No lo muevas. Deja los reels mudos. No pasa nada. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si tú vas y quitas ese reel que está mudo, porque hay muchos que ya están mudos, yo ya tengo muchos reels mudos. Si tú te vas a mis reels, te vas a dar cuenta que tengo unos mudos. Pues ni modo, bebé. Ahí déjalo porque si no el sistema lo va a detectar como un contenido que se ha quitado. Y eso, eso sí lo castiga Instagram. Entonces yo no quiero que todavía que ya te puso ahí a los mimos, vamos a llamarle los reels mimos, pues ahora te castigue porque estás quitando contenido cuando ni siquiera se están dando cuenta por qué. Estos cambios de los reels, muchachos, van a seguir todo el mes de julio. Hace ya bastante que yo les vengo diciendo esto y creo que hasta ahora me podrán creer. Se los dije, ahí vienen los cambios más fuertes en la parte de derechos de autor. Y aclaro y súper aclaro, no van a vender la música, no lo van a hacer así. Simplemente están dividiendo lo que sí vas a poder usar y lo que no vas a poder usar. Pero si tú haces tus audios, estás del otro lado, bebé. Estás del otro lado. Y siempre colocarle el nombre a tu audio. En esta clase express se los voy a volver a explicar porque yo sé que para algunos no pudieron verlo en la clase pasada y tienen sus dudas. Número dos, necesitas ponerle la súper seguridad a tu cuenta de Instagram porque tú no tienes una idea cómo se las están robando. Tienes que ponerle el doble autentificador. También lo vamos a ver en esta clase express porque de verdad me da mucho coraje que estás trabajando en tu cuenta y tráscatelas. Llega uno más abusadíos de chiquillo y te quita la cuenta y para tú reportarla es como querer encontrar al príncipe azul. O sea, no existe, muchachos. Entonces está muy difícil. Voy a saludar, voy a saludar porque si no luego se me quedan los comentarios y me dicen, no leíste mi comentario. Dice por acá, dice por acá, por acá. Díjeme ver. Ay, bebé, ya tenemos aquí un... Ok, está bien. Ni voy a decir, muchachos, porque no le voy a dar pila a lo que... No le voy a dar perlas a los puercos y tú sabes quién eres. Así que no lo voy a hacer. Déjenme ver por acá, por acá Bueno, si tienen alguna pregunta, de una vez, de una vez muchachos Es por acá, para que me digan, por favor, qué es lo que necesitan Pero bueno, vamos al punto Y es que de las cosas más importantes que van a necesitar Es que cada vez que ustedes hagan un reel Van a tener que ponerle el nombre de su audio Y ojo, si tú haces, por ejemplo Vamos a pensar qué haces, me voy a poner aquí mi unicornio Vamos a pensar que tú haces un video que tiene que ver con un unicornio Tú le quieres poner al audio unicornio 1, por así decirlo Se lo puedes poner Mi recomendación es que le pongas el nombre de tu cuenta Ya sea que sea una compañía o sea una marca personal Eso lo puedes hacer, ¿ok? Eso lo vas a poder hacer, ¿por qué? Porque se va a registrar como tu autoría Y no vas a tener ningún problema con los derechos de autor Eso es importantísimo, muchachos Esa es una Dos Cada vez que tú vayas a estar subiendo reels con tu propio audio Asegúrate que estés mandando una frecuencia de uno por día De esa manera vas a ayudar al algoritmo para que él te abra más Ellos ya lo dijeron Le vamos a dar fuerza a la parte creativa del creador de contenido Eso significa que si tú haces un reel y tiene tu voz Tiene tus imágenes, tiene tus videos Ya que más quieres Vas a tener un reel perfecto para que el sistema te ayude a llegar a mucho más personas ¿Se acuerdan cuando los reels estaban de moda? Cuando recién llegaron y que todos decíamos Haz reels, haz reels Con eso te van a ayudar Está llegando a muchas personas ¿Se acuerdan? Bueno, hagan de cuenta que llegó una nueva versión súper mejorada de los reels Donde van a premiar la parte creativa de cada creador Así que ponte tú a hacer los videos y ponte tú a hacerle tus audios Hay muchas personas que les encanta hacer audios y no les gusta salir en la cámara Pues ahora es su momento de ustedes poner cualquier video Pero asegúrense de comprar el video o de ustedes mismos grabarlo ¿Ok? Porque si no, vamos a infringir de nuevo en la parte de derechos de autor De la que tú ya no quieres estar ahí Tú ya quieres que, o sea, que de verdad Instagram ni siquiera te vea por eso Sino que vea que todo tu contenido es original Si en todo caso, les voy a enseñar muchachos Si en todo caso, ustedes empiezan a hacer sus videos con sus audios Con sus imágenes de que ustedes grabaron en la playa La imagen o en el río o donde ustedes estén Y lo están haciendo con su propio audio Pero Instagram les manda algo así Si les manda algo así De que reclames, hagas el appeal Porque no tienes los derechos de autor Entonces sí vamos a pedir el appeal ¿Ok? Pero siempre y cuando la voz sea tuya El audio sea tuyo Y las imágenes sean tuyas Ahí sí vas a poder hacer el reclamo Y puedes asignar en esta parte Que ustedes ya lo saben En esta parte donde dice agree Y pones tu nombre Ahí sí vas a poder hacerlo sin ningún problema Quedante por acá Daniel, saludos, saludos, saludos Ale, saludos, saludos Aquí ando, aquí ando, aquí ando Dice Andrea, producer Y si no quiero hablar en los reels ¿Qué audio le pongo? Tú le puedes poner, si quieres Algo flaca que tenga que ver Con música gratuita Tú puedes buscar música gratuita Y lo pones en tu computadora Pero sí tienes que asegurarte Que ese audio que está recibiendo Vaya a ser registrado O sea, vaya a ser gratis Porque si no vamos a volver en la misma Y ojo, no digo que no usen la música de reels ¿Ok? No es eso Puedes usar la que tú quieras Cada vez lo van a ir limpiando más, más, más Hasta que realmente nos queden Las licencias que vamos a poder Si vas a Facebook Y haces un reel Eso sí que está Pero súper limpio Está súper limpio Porque Facebook siempre Siempre Desde que yo la uso Está muy ligado A la parte de copyright O sea, muy ligado Ellos no ponían casi nada de música Era horrorosa su música Y ahora poco a poquito La biblioteca de audios es mejor Entonces si no quieren colocar su voz No pasa nada Pueden usar una musiquita instrumental O algo así Esas casi siempre están en gratis Pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado Déjenme ver quién anda por acá ¡Camiliux! Aquí andan, aquí andan Tata, tata, tata Dice ¿Y si hago audios de otros? Puedes hacer los audios de otros No es que no los vayas a poder hacer Pero el gran cambio en Reels Es que va a premiar a las personas Que hagan sus propios audios Eso es lo que él va a premiar Es ahí donde te va a empujar Entonces es una gran oportunidad Para los creadores de contenido Que si tú estás Vamos a pensar En una estética Y tú te dedicas a todo lo que es piel Yo sé que ustedes hacen sus videos padrísimos El antes y el después Pues ahí en lugar de meterle Un audio de otra persona De algo gracioso O a lo mejor meterle una música Métele tu propia voz Platica cómo fue el proceso del cliente Cómo llegó Cuántas semanas lleva de tratamiento Y ponle una musiquita instrumental Bájale un poco el volumen Para que tu voz sea la que esté ahí Entonces el punto muchachos Es que hay que ser muy creativos Y eso es lo que va a empujar Algunos de los Reels Por ejemplo Yo de verdad ya ni siquiera le pongo No le pongo música ¿Por qué? Porque quiero De verdad que no me lo sancionen En un futuro Aparte de que me los penalizan Ya por todo Yo no sé ni qué O sea realmente Siento que No es justo Porque en ningún momento Hablo o mal O cualquier cosa Pero bueno Sé que es el algoritmo Sé que no está bien calibrado Sé que los que hablan inglés Y todo su contenido es en inglés Pues les queda perfecto Porque ahí sí está muy calibrado El algoritmo Pero al español todavía no Pero en fin Eso va a ir con el tiempo muchachos El punto es que hoy por hoy El poder hacer Nuestros propios audios Nos va a generar Mucho más alcance Vamos a llegar a más tráfico frío Acuérdate esas personas Que no te conocen Que es a donde llega Toda la parte de Reels El punto no es que el sistema Te mande hacia ese tráfico frío Te va a mandar Y vas a llegar a muchos Pero vas a tener que conquistarlos La persona va a tener que decir Ah, ¿y qué más hay? Y cuando le da click Y entra a la casa ¿Qué es lo que va a haber en la casa? Ese es el gran punto No es que te mande a muchas personas A veces me dicen Ay, ya sé Es que no me está mandando casi a nadie No, pues mejor que no te mande a nadie Porque cuando reviso los perfiles Y las parrillas Son muy pobres de contenido No hay realmente sustancia No dejes que te pase eso Dedícate a dar sustancia Donde la gente realmente pueda ver Cosas que le interesen de lo tuyo Y entonces sí Ponte a crear material Que atraiga Que sea la carnada Porque los Reels Son una carnada, muchachos Así de simple Haces un contenido chiquito Ra Lo mandas Traes a la persona para casa La persona ve en la casa A qué te dedicas y todo Se enchula Y decides seguirte Pero si la carnada Nada más Hace que te vean Y ay, sí Tengo un reel de 200 mil Aparte Me da risa Porque la gente me dice Tengo un reel viral En serio Sí Tiene 45 mil No muchachos Un viral Estamos hablando Un millón para arriba Eso es un viral Pero eso de que tiene 200 mil vistas No es viral Así que tienes que ver bien Tus carnadas Y lo que van a llegar a ver Dentro Dice por aquí Pero no entiendo Si la música está en la biblioteca de IG Porque bloquea Exactamente Flaca Todo mundo está Con la misma pregunta Que tú ¿Cómo es posible Si primero me incitas A usar esa música Insistes En que debo de usarla Y luego Simplemente Ya me bloqueas O me quitas Mis Mis videos No tiene explicación ¿Verdad? No, no la tiene Pero Uno de los principales cambios Es que ahora quieren Que nosotros Hagamos nuestros propios audios Así que Pues Vamos a darle Muchachos Dice Pienso que entonces No debería tener biblioteca de música Exactamente Yo pienso exactamente Lo mismo que tú Es como las bonificaciones Ahora las bonificaciones Son un gran problema ¿Por qué? Porque la gente Le dice que es elegible Para monetizar Pero simplemente No la deja monetizar Explíquenme esa Explíquenme esa No tiene lógica Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir de verdad Desmenuzando el pollo Para que sepamos Por dónde quiere Que nos vayamos manejando Solamente necesito Que entiendas Que está En plenos cambios Julio es uno De los principales Cambios que va a tener Instagram Así es que Si quieres de verdad Estar Súper atento A todo lo que son Los cambios en Instagram Ahí saben muchachos Tienen Instagram hacks Para que ustedes puedan Estar enterados Antes que todo Y entrar al grupo De Telegram De miembros La academia regresa El 11 de julio Así que no hay pretexto Para no estar Update Con todo lo que pasa En las redes Y para tu negocio Vamos a poner Changarro Mira Bello 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 Ok Así que muchachos Tacitas para arriba Siempre Siempre Para arriba No hay pretexto No hay pretexto